La obra, El pago de Chile, la escribió la dramaturga Florencia Martínez y ella se inspiró en una entrevista que hizo a los mineros accidentados de la mina de San José no justamente a los 33, a otros y a partir de estas entrevistas ella crea la obra que estamos montando ahora en el siglo XX Debería haber bajado la ayudante grúa porque a mí no me corresponde hacer ese trabajo ¡Casi me mato! ¡Casi me agarro a la máquina en una canaleta en la que se había metido! ¡Casi! ¡Puta la concha, su madre! ¡Borro! ¡Esa labor no me corresponde a mí y quiero dejar con tancia de eso! La obra es un monólogo, por lo tanto es un puro actor pero en la puesta en escena se integraron a dos actores más que hacen voces que dialogan e interactúan con este personaje principal entonces esos dos actores son voces grabadas por lo tanto no aparecen pero sí participan y yo le dije el chino no se va a hacer un tatuaje porque lo escucha cantar la canción del Estocolmo y me dice ¡Ah no! y yo le digo ¡No seas cortamente! ¡Es buen chato! ¡Es DJ Mendes! Yo no sé por qué lo encuentras cochino debe estar equivocada de artista definitivamente si él le está escribiendo una canción a su mamá y me dice no sigas Iván vas a ir a devolver el CD y lo vas a cambiar por uno de Ricardo Arjona ¿está claro? no sé este tema pero si Arjona te gusta a partir del dicho que todos conocemos desde el pago de Chile esa expresión popular que no recibe lo que se merece o que la ingratitud de un trabajo o de una recompensa o de cómo nos trata el país la economía la política uno dice bueno el pago de Chile es una obra contingente que toca un tema que yo creo que a todos nos atraviesa de alguna u otra manera básicamente el estar en un lugar en el que tal vez no queremos estar pero tenemos que estar Sinito dos puntos aquí te mando el CD de DJ Mendes escúchalo con audífono para que no te lo vaya a quitar tu mamá los invito a que compartan con nosotros esta temporada este trabajo que lo hemos hecho con mucho cariño y que es para todo público lo van a pasar muy bien eso acompáñanos que lo van a pasar enidorme entonces bueno